Este video ha sido hecho con mucho amor como un regalo para Kuro, ya que Tribrigate, especialmente Shurite, es su monstruo favorito, así que, pues bueno, Tribrigate, Tribrigate es un arquetipo Link, su nombre en japonés se leería algo así como Tetsu Sensen, si leemos los kanjis, que significan algo así como Frente de Batalla de la Bestia de Hierro, de hecho creo que ese es su nombre chino, el de Iron Beast, así que supongo que ambos nombres serían correctos, o podríamos, si nos ponemos exquisitos, llamarles algo así como Tribrigate, Iron Beast Frontline. La Tierra Cerrada Un mundo donde varios grupos luchan por sus diferencias de creencias, en medio de esta batalla interminable, un encuentro milagroso entre un niño y una niña cambiarán el curso de la lucha. Es ahí, en el continente aislado del mundo exterior, donde aparece una antigua y gigante puerta interdimensional que conecta con el abismo, conocida como el agujero. A veces aparece como una calamidad que devora tierras y personas, pero otras como un regalo del cielo que otorga armas, reliquias o energías desconocidas. Quienes viven en esta tierra luchan por los recursos ilimitados, ya sea protegiendo los suyos propios o quitándoselos a otros. Con el tiempo, esto ha resultado en que estos residentes se alineen con sus propias tribus o especies, creando cada vez más naciones y organizaciones en un estado de agotación constante. Desde hace mucho, mucho tiempo han existido varias tribus de hombres bestias esparcidas por la tierra. Aunque compartían similitudes en su valentía y honor, las batallas, por su escasez de alimentos de territorio, los llevaron a un ciclo de odio entre las tribus. Estas tribus son la del simple o más, la del gato ladrón y la del fracticida. En medio de esto, jóvenes niños fueron expulsados fuera de sus propias tribus en circunstancias desafortunadas. Lo que les esperaba cada uno de ellos debía haber sido la muerte, pero en su lugar, su milagroso encuentro creó un vínculo que trascendió sobre las tribus. Los tres primeros reunieron eventualmente más camaradas y crearon una fuerza lo suficientemente grande como para ser llamada una manada. Aunque el grupo encontró la paz en un lejano país de hierro, llegaron hasta ellos noticias de una invasora, Dogmática, una superpotencia del extremo norte. Habiendo perdonado lo sucedido en el pasado y reconociendo la importancia de los vínculos, el grupo decidió tomar una posición. Después de reunir aliados en el camino, regresaron a sus países de origen. Al presenciar el asalto de los Dogmática y la resistencia de las tribus, el grupo propuso una alianza para contraatacar. Las tribus finalmente superaron su odio mutuo, lo que provocó la creación de una unión gigante. Al frente de estas batallas se puede ver la figura del general tranquilo y estoico, luchando heroicamente. Invasores, escuchen el rugido de las bestias de hierro del campo de batalla. Tribrigade, una organización militarizada creada con el objetivo de derrotar a un enemigo común, está compuesta por aquellos que fueron exiliados y rechazados por sus tribus. Para igualar los poderes milagrosos de las herramientas sagradas utilizadas por los caballeros de las sagradas enseñanzas, se equipan con armamento de acero que dispara energía concentrada. Shurite, un joven alguna vez llamado burlonamente el Sin Plumas, es el líder de la Tribrigade, un hombre de pocas palabras que se ha enfrentado a los increíbles Flordelis en batallas en innumerables ocasiones. Rugal alguna vez fue un asesino de sus propios hermanos y se hace llamar Capitán de Asalto. Dado que el principal campo de batalla de Shurite son los cielos, el suyo es la Tierra. No solo reúne a las tropas, sino también se asegura de ser la retaguardia en cualquier retirada. Despreciada como la gata ladrona desde su juventud, Ferrigid fue expulsada fuera de su tribu junto con su hermana menor Kit, quien al igual que Rugal, lidera las fuerzas terrestres. Su apariencia llamativa y su estilo de batalla de baile le ha dado el apodo de flor estéril incluso entre sus enemigos. La Tribrigade decidió iniciar una operación de rescate de prisioneros de guerra para liberar a sus compañeros que habían sido capturados en los combates hasta ese momento, logrando invadir la Tierra Santa de Dogmática, pero inexplicablemente el agujero se abrió liberando un dragón con poderes horribles. Flor de Lis logró derrotar al dragón de un solo golpe, pero ahí donde cayó el dragón lo único que permaneció fue un joven herido. Caído de albás, un jovencito vestido con una capa negra que apareció después de que el dragón desapareció. Al presenciar sus profundas heridas y su aparente falta de recuerdos, la Tribrigade recordó su propio pasado y decidió protegerlo. Dogmática, eclesia la virtuosa, actuando por pura compasión protegió al niño, acto que provocó que fuera denunciada como hereje que iba en contra de la doctrina dogmática. Al ver cómo se desarrollaba esto, la Tribrigade decidió llevarse al niño y a la virtuosa a su escondite. A estos últimos hechos los podemos referir como Tribrigade Revolt y Tribrigade Standoff. Al obtener la protección de la Tribrigade, el joven caído de albás y Eclesia escaparon de su terrible situación. Advirtiéndoles que pronto habría perseguidores tras su rastro, Shuray les dijo a los dos que debían abandonar rápidamente la fortaleza de la Tribrigade. En este viaje desconocido, los dos comenzaron a desarrollar un vínculo y finalmente llegaron al Gran Mar de Arena y conocieron a los Spring Grants, una tripulación de piratas. Y hasta aquí es donde podríamos considerar la pura historia de los Tribrigade, ya que a partir de aquí Eclesia y Caído de Albás comienzan a viajar con los Tribrigade. Y la historia se va dividiendo más en precisamente Albás y lo de los Dogmática. También están presentes las otras dimensiones, incluso estando metidos ahí S.F.O.R.S., Dream Mirror. Muy probablemente esas historias las aborden otros videos, ya que realmente sería demasiado para un solo video. Solo decir que durante la batalla decisiva contra Dogmatic los Tribrigade estuvieron ahí peleando y ayudando hasta el final. Pero bueno, eso ya es más historia de Albás, así que pues en otro video será. ¡Gracias!